Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, Presidente. Antes que nada, quisiera expresar mi beneplácito por cómo se ha desarrollado este debate en el plenario de comisiones en esta casa durante casi más de 50 días con más de 700 y pico de expositores que expresaron diversas opiniones. Diputada, ¿puede acercarse? Perdón, perdón. Ahora sí. Bueno, estaba agradeciendo y manifestando mi beneplácito por lo que ha ocurrido en esta casa en los últimos 40 días. Más de 700 expositores, todos ellos han manifestado su voluntad y sus ganas de colaborar para tener un esclarecimiento mayor. Y lo han hecho todo en un marco de respeto y de seriedad. Presidente, como consta en el despacho de rechazo que he firmado, creo que este debate parte de un conocimiento científico cierto y probado. Como es que hay vida desde el momento de la concepción. Esta verdad, que ya nadie discute como se hizo en otros tiempos, nos obliga a preguntarnos, frente a un problema que no negamos, como es la mortalidad materna y el aborto, qué modelo de sociedad queremos. Paradójicamente, se ve que en pleno siglo XXI, el conocimiento científico es tomado en nombre de posturas supuestamente progresistas como algo opinable. Donde quienes defendemos el derecho a la vida por nacer, vendríamos a ser los rancios conservadores y quienes pretenden eliminar una vida por una discapacidad, por ejemplo, se vuelven motivos válidos para descartar una vida. Todo en nombre de la modernidad. Y aquí entra un postulado, para mí, engañoso, que ha marcado este debate que sostiene que estamos hoy frente a una discusión de si ampliamos o no derechos para nosotras, las mujeres, y la libertad de decidir. La libertad es un valor noble y por el que peleamos constantemente, pero debemos tener cuidado cuando en nombre de la libertad violentamos los derechos de otros. Infinidad de argumentos y de la más variada índole se escriben para persuadirnos sobre las bondades de esta legalización. Desde el extremo de sostener, en el aborto se impone porque se adecúa a la naturaleza humana, a las necesidades sociales, al derecho a la salud, al derecho a disponer del propio cuerpo, a la libertad sexual, y a una serie de consideraciones que justificarían privar de su vida a un niño. Ahí es donde reside el peligro del mal uso de la libertad. Disponer de nuestro cuerpo no puede implicar el daño al cuerpo de otros. Somos libres de autodeterminarnos, pero necesitamos convivir y respetar las autodeterminaciones de los otros. Y el niño que crece en el vientre de cada una de nosotras tiene también derecho a expresarse, pero si no le damos vida, no puede expresarse y tomar sus propias autodeterminaciones en el futuro. El embrión no es un órgano de la madre. La libertad de vivir, y me refiero a su expresión jurídica en el derecho a la vida, es un atributo realmente inseparable de la persona humana que condiciona su existencia con el consecuente desenvolvimiento material y espiritual de los seres humanos. La libertad de vivir, entendida en un sentido conceptual, amplio, comprende tantos matices, ya sean los físicos como los materiales y también las proyecciones de la personalidad espiritual de cada ser humano, constituye un bien fundamental para la elaboración que supera holgadamente a los restantes derechos y libertades. Por la simple circunstancia de que ninguno de ellos puede ser considerado en forma separada de aquella, la vida es el presupuesto condicionante de los restantes especies del género. Realmente, más claro no lo puedo decir, no hay libertad de elección si no hay vida. Presidente, si partimos de una premisa falsa, por más que se aplique un método correcto, se va a llegar a una conclusión equivocada. En su exposición en el plenario de comisiones, la filósofa Paula del Bosco citó a Ana Arendt para referirse a lo propiamente humano. Le pido permiso para leerlo textual porque me gustaría citarla con exactitud. Cuando se refiere a lo propiamente humano, la acción que se manifiesta en el discurso, lo que estamos haciendo ahora, y en la construcción de un mundo humano, hacen falta tres elementos. Primero, la pluralidad de las personas. Segundo, nuestra libertad puesta al servicio del mundo humano. Y por último, la iniciativa de cada persona nueva trae al mundo para realizar lo inesperado, lo nuevo, algo que no estaba previsto, que brinda un camino a la situación y permite en el fondo destrabar lo que parecía un obstáculo difícil de superar. Pluralidad, libertad al servicio del mundo humano, iniciativa para lo inesperado. Este es el núcleo irreductible tanto para lo propiamente humano como para la convivencia en democracia. Sin pluralidad, nos recortan las opciones. La libertad centrada en uno mismo no es libertad, sino egoísmo. La iniciativa para lo inesperado es lo que nos lleva a progresar ¿es posible, entonces, recuperar estos elementos dentro del debate que nos ocupa? Claro que sí. Escuchar a los otros nos ha permitido mejorar nuestras propias percepciones. Aquí debatimos sobre la mortalidad de las mujeres que se someten a abortos clandestinos. Pero también recordamos que la mayoría de estas mujeres sufren acoso psicológico de su entorno social y cercano para llevarlas a un aborto y luego sufren esa decisión tomada. Sin el debate, difícilmente hubiéramos insertado en la conciencia política la situación de estas mujeres. Pero aquí viene el segundo punto. La empatía con la mujer embarazada no puede llevarnos a privilegiar su libertad por encima de la libertad de otros. El niño que crece dentro de su viente también forma parte del mundo humano al que debemos servir. Con ese niño también tenemos el deber de empatizar. ¿Cómo usamos nuestra libertad, entonces, para beneficiar tanto a la mujer como al niño? Y aquí viene el último punto. La iniciativa. Legalizar el aborto no es el único camino a tomar para evitar muertes a las mujeres. redoblar los esfuerzos con la educación sexual, la contención psicológica, el apoyo obstétrico son medidas que pueden ser transformadas en políticas de Estado y que harían coincidir la preocupación compartida que hay por la mujer vulnerable con la defensa que algunos hacemos de la vida del niño dentro del vientre. Al fin y al cabo, si la justificación para eliminar una vida es su incompleto desarrollo, esto concedería plenos poderes a las fuertes para eliminar a los menos desarrollados. Por lo tanto, ¿queremos una sociedad que defienda a los poderosos por sobre los que no tienen voz? Cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos los demás en el derecho a la vida. Esta igualdad es la base de toda auténtica relación social que para ser verdadera debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia, reconociendo y tutelando a cada ser humano como persona y no como una cosa de la que se puede uno desligar y disponer. Algunos planteos toman más a los vulnerables como justificativo para defender su cosmovisión. Pero a lo largo de este debate he aprendido que si queremos genuinamente preocuparnos por representar a los vulnerables, primero debemos darle la voz a ellos y a mí. Perdón. Gracias. Algunos testimonios muestran que desde sectores acomodados se están proyectando deseos y reclamos que no son de los más vulnerables. Lo diré con todas las letras, el testimonio de los curas villeros refutando que la legalización del aborto sea un reclamo de los pobres me hace dudar si desde un discurso que se propone progresista no estamos poniendo en boca de los vulnerables ideas y conceptos que ellos no sostienen. Si no le permitimos a los vulnerables expresarse, corremos el riesgo de usar a quienes están en situaciones de vulnerabilidad para satisfacer nuestros propios deseos. si nos equivocamos con esta ley señores y señoras diputadas el daño va a ser irreparable. Las vidas que se pierden no van a recuperarse. Esta iniciativa no hará más que sepultar la doctrina peronista que sostiene que los únicos privilegiados son los niños que no es más ni menos que la utopía que debe funcionar como faro de la sociedad. Muchas gracias. Gracias señora diputada.